Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos empezando nuestro programa de los sábados entre las 13 y las 15 horas aquí por Ecomedios AM1220 y también por la web, ¿no? Ecomedios.com. Y empezamos nuestro programa, se llama La Barra de Macu. Aquí estamos con Gonza Benítez Cruz en la producción, con Javier Martínez en la operación técnica y hoy con un, como siempre, con muy interesantes invitados para conversar con ellos. Gonza, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Macu? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? Por suerte, con ganas de empezar, de conversar con la gente, de escucharlos. Disfruto mucho. Mirá, el otro día, anoche, estaba, antes noche, antes noche, estaba comiendo un asado con uno de mis hijos y unos amigos y me empezaron a preguntar sobre las, sobre cómo veía el tema de la radio y esas cosas y le dije que en este espacio que tenemos nosotros de dos horas disfruto mucho la conversación y según los temas que hablemos, ¿no? Es decir, son dos horas en ese aspecto muy vibrante de escuchar y de absorber todo lo que nos cuentan. Sí, tratamos de tener voces de lo que fue pasando en la semana y también para que, obviamente, la gente se relaje un poco porque tanta actualidad a veces nos abruma, ¿no? Pero sí, es la realidad. No, bueno, claro. Nosotros no competimos con los programas de todos los días que van a cada minuto sacando todo lo que pasa. Nosotros hacemos un poco de lo que pasó en la semana y hablamos con gente que siempre es divertido, es entretenido, es edificante hablar con ellos. Bueno, por ejemplo, les cuento hoy el programa, mientras agradezco a la radio a Gonza que está en línea y a Javier Martínez en la operación técnica. Hoy vamos a hablar con Silvina Martínez. Silvina es abogada, trabajó junto a Margarita Stolbizer, es muy conocida, va mucho la televisión, y fue una de las dos, junto a Margarita, que hicieron la primera denuncia de Otesur a Cristina. Vamos a hablar sobre lo que causó mucho impacto esta semana, que son los alegatos de Diego Luciani, el juez, perdón, el fiscal de la causa Vialidad, contra Cristina Fernández de Kirchner, muy categórico. Bueno, vamos a hablar sobre eso con Silvina Martínez y de otras cosas. Luego vamos a hablar con Martín Lidback, es abogado y es especialista en impuestos y habla sobre cómo, tiene varios libros escritos, es muy interesante, habla sobre cómo las grandes fortunas manejan, los hombres que tienen grandes fortunas manejan esas fortunas, pero gente muy conocida, de Messi para abajo, todos los que quieras. Así que bueno, vamos a ver. Ahí se viene un tema, Gonza, esta semana Wanda Nara dijo que se separó de Icardi, con lo cual esa separación de bienes, uy, no quisiera ser Icardi, ¿no? Porque le va a tener que dejar un montón, ¿no? No, y aparte no sé si esa separación también conlleva porque, si no nos olvidemos que Wanda era el representante, o la representante también de Mauro. O sea que llevaba también los intereses comerciales. Probablemente también eso, probablemente siga con eso, lo que sí hay, viste, no le van a poder meter el perro porque sabe todos los números, ¿no? No, claramente, sí, seguro. No, no, es muy difícil que pueda ocultarle algo a Wanda, aparte es muy viva Wanda. Sí, por supuesto. Y se acomodó muy bien. Se acomodó totalmente, sí. Bueno, Franco Luca es publicista, va a hablar con nosotros sobre la publicidad en el día de hoy, cómo cambió a partir de 2020, perdón, cómo cambió a partir de 2020 el mundo y también el mundo de la publicidad. Vamos a hablar con Lucas Batillana, es médico cardiólogo, lo descubrí en Instagram y a partir de una serie de tragedias en su familia, con muertes muy prematuras, se dedicó a cuidarse y a cuidar a los demás. Y habla sobre dietas o sobre forma de alimentarse, de hacer una vida sana. Perdió a su papá a los 39, 40 años, a su mamá a los 44, a un hermano también. Eso lo llevó con muertes súbitas, lo llevó a estudiar, supongo, cardiología. Vamos a hablar con él sobre cómo cuidarse y cómo estar atento a los, digamos, a las señales que puede dar el cuerpo humano. Lucas Batillana. Sí, está bueno, está bueno ese tema. Muy bueno, muy interesante, porque el mundo hoy en día no sabe cómo cuidarse, cómo hacer, por qué le pasa esto, por qué le pasa a otro. Y cada vez más, con el tema de los estrés y el día a día, la gente recae en este tema de la muerte súbita, son cada vez más los casos, ¿no? Bueno, fíjate lo que acabo de contar, que me enteré porque fui leyendo de la vida de Lucas, lo que le pasó a él con su papá, ¿no? Que primero aparentemente lo operaron de corazón, pero después falleció. Su mamá también, muy joven, así que quedó al cuidado de sus abuelos. Bueno, vamos a hablar con Lucas, el doctor Lucas Batilana se llama, no Batillana, Batilana, sobre estos cuidados que bien, como decís vos, son imprescindibles para mantener la salud. Después, en la Argentina cada vez más hay empresas que contratan los servicios de empresas que hacen relaciones públicas. Es decir, que las relaciones públicas de una empresa no las hacen los mismos integrantes de la empresa, no hay una división de relaciones públicas, sino que la contratan afuera. Hoy vamos a hablar con una de esas empresas, Más Feedback, y su director es Damián Martínez Laitú, que aparte es un amigo. Vamos a hablar cómo, qué es lo que piden, cómo se trabaja, qué es lo que hace una empresa que hace las relaciones públicas de otra empresa. Así que vamos a hablar con Damián Martínez Laitú. Y una de mis pasiones, el vino y hablar con enólogos y las bodegas, hoy vamos a hablar con quien fue el mejor enólogo del mundo en 2012. Se llama Jorge Riccitelli, y para aquellos que aman el vino, y obviamente para los conocedores y los enólogos, Jorge es un prócer del vino en la Argentina. Estuvo muchos años, creo que 25 en la empresa Norton, en la bodega Norton, y se retiró ahora, está con su hijo y también es asesor de otras bodegas. Así que va a ser un placer hablar con Jorge Riccitelli, vamos a aprender un montón. Así que bueno, acá estamos. También, por supuesto, esta semana se dieron partidazos de la Copa Libertadores, que después me contarás, Gonza, y una visita, ¿no?, que es la alcalde de Miami, que estuvo acá con Calmarini, ¿no?, con la mujer de Masa, que esta semana fue el hombre de la semana, fue Masa. Sí, en todos los sentidos, ¿no? Sí, claramente, el hombre de la semana, el hombre que llama a consensuar, ¿no?, a unificar las partes, a tratar de calmar las aguas, ¿no? Y es el elegido, por lo menos, no sé si será un camino hacia el 2023, pero bueno, es el elegido por Cristina, me parece. Hay muchas, sí, por supuesto. Cristina, con su silencio, lo está avalando. A mí me llamó la atención esta semana que no escuché muchas voces críticas de los especialistas, de los economistas. Masa es abogado. Hace años que no maneja, por lo menos que yo tenga memoria, hace unos años que no maneja alguien que no sea un economista, la economía del país, excepto Kirchner, que se metía mucho, aunque lo tenía la baña, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ese manejo, porque eso habla de que en la Argentina se supone, aparte que está muy perdido este presidente, se supone que el problema es más político que económico, es más de confianza que otra cosa. No, y aparte creo que quedó todos en la retina de todos una imagen de Masa en un costado victorioso y el presidente, luego de que juró Masa, se fue por así un costado, cabizbajo. Esa imagen está grabada en la retina de todos, ¿no? Y es la imagen que deja hoy en día Alberto Fernández también. Por supuesto. Al otro día también recibiendo la Casa Rosada, pero alejado de las decisiones y de hablar de la economía, que es lo que a todos los argentinos nos interesa. Este, un presidente que está perdido y que lo hicieron perder, ¿no? Cristina lo destruyó, manejando ya ella el 70% de todas las decisiones de la Argentina, y bueno, ahí está. Este, sé que tengo a alguien en línea, perdón que se me perdió ahí, a ver... Sí, Martín, Teresa Martín Litwak, para empezar a conversar y hacer un poco el programa. Perfecto. Doctor Litwak, ¿cómo andas? Soy Macu Mazuka, buenas tardes. Hola, Macu, ¿cómo estás vos? No, ahí yo no lo estoy escuchando a Martín, ¿eh? Está muy mala esa comunicación. A ver, ¿hola? Hola, hola. No. Yo no lo tengo en línea a Martín Litwak, una pena, porque lo teníamos ahí. Cualquier cosa pidámosles los, si tienen teléfonos seguros y de línea en los lugares, Javier, por si acaso. Lo que pasa es que ya casi nadie tiene teléfono de línea, ¿no? ¿Vos tenés teléfono de línea? No, no tengo. De hecho, venía con la... cuando contraté el servicio de cable, venía, pero no lo tengo, porque no lo tiene sentido. No, no, no tiene sentido. Y aparte, cuando levantás y llegarás a tener, te quieren vender algo, ¿viste? No, olvídate, no, no tiene sentido. Ya, bueno, ya te empiezan a vender más por teléfono también, ¿eh? Te llaman de todos lados por teléfono, pero sí, no, no tiene sentido. En la casa de mis padres sí tenía, cuando vivía con ellos, y era constante, ¿eh? Para mandar publicidad, constantemente llamaban, pero sí. Sí, totalmente. Lo tengo incluido en el servicio de cable, pero no lo uso. No, pero ¿lo tenés como línea o no te figura? Creo que me dieron el teléfono y todo, el número, pero no tengo... tengo la ficha todo también para... no tiene sentido, porque no lo voy a usar. Dejame que lo salude a Martín Litvak, al doctor Litvak, que está en línea. Martín, ¿estás en línea? Soy Macu, buenas tardes. Estoy acá, Macu, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? No, yo no lo estoy... qué pena, no lo estoy escuchando. Hay un... como que estaba muy bajo el sonido, pero yo directamente no lo escuché. ¿Lo escuchaste vos, Gonza? No, no, no escuché. No, no está... lamentablemente no lo tenemos en línea. Mientras recuperamos ese llamado, ¿por qué no me hablás un segundo de ese partidazo entre los dos equipos argentinos que están jugando los cuartos de final de la Copa Libertadores, que son Vélez y Talleres, ¿no? Con un partido espectacular el otro día. Contámelo, por lo menos hasta que recuperemos el llamado con Martín. Sí, un partidazo, realmente lo que esperábamos, ¿no? Un partido muy disputado. Un Vélez que fue el principal protagonista en los primeros minutos. Sacó la ventaja y parecía que el partido se lo llevaba el equipo de Liniert, de local, con toda la gente. La realidad es que hay que decirlo, ¿no? La gente de Vélez colmó la cancha. No cabía un alfiler. Y bueno, y entonces en ese momento... Perdón, tampoco en la Copa Libertadores puede ir la hinchada visitante, ¿no? No, bueno, hubo también algunos demanes por eso. ¿Por qué? Bueno, siempre muy infiltrado. Claro. Es difícil de controlar la pasión y bueno, se infiltró uno de Talleres. Parece que también se llevó un poquito de algunos golpes para su casa, pero sí, hubo infiltrados en el Amalfitani. Pero Vélez iba ganando 2 a 0 en una recuperación tremenda de Talleres. Lo empató 2 a 2 y casi, casi cuando terminaba el partido, apareció otra vez Vélez en una gran jugada y se llevó la victoria 3 a 2 casi en el final, cuando se caía el reloj del partido prácticamente. Claro. Sí, sí, me hablaron de que fue... Ahí lo daban en la televisión como que había sido el partido del año, ¿no? Partidazos. Sí, sí, muy emotivo, con muchos vaivenes, muy anímico porque a Talleres le costó mucho el partido. Es verdad que los cambios lo mejoraron al equipo del portugués calicinia y después se lo emparejó. Pero bueno, igual el resultado no es malo. Recordemos que Talleres definen su casa por un resultado que podía haber sido más abultado porque en el primer tiempo y parte del segundo no lo jugó muy mal Talleres. Lo podía haber sido más abultado solamente por un gol. Perfecto, sí. Ahí lo vamos a seguir después de esta conversación. Vamos a ver si tenemos suerte. Si no, vamos a tener que poner un poquito de música hasta que recuperemos los invitados. Lo tenemos a Martín Lidback en línea. Doctor Lidback, soy Macu Mazuka. Buenas tardes, ¿estás en línea? Hola, Macu, ¿cómo estás? Estoy en línea, sí. Hola. Hola, hola, sí, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Bien, me parece que tenemos un problema con tu línea. Perdón. Me parece, aparte de mi garganta, tenemos un problema con tu línea. ¿Me estás escuchando? Perfectamente. No, pero nosotros no te escuchamos bien. ¿Vos no tenés un teléfono directo para que te llamen desde la radio? Porque nosotros no te podemos escuchar. No sé si vos a mí creo que me estás escuchando bien. Yo te escucho perfecto, sí, yo te escucho perfecto. Ah, ah, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ok, bueno, me quedo acá entonces. Claro, porque estás con un celular, no, 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 no se te escuchaba. Bueno, ¿cómo andás? ¿Por cuántos libros ya vas? Porque tenés unos cuantos libros y muy interesantes los libros y las temáticas que tocas con el tema de finanzas o de las inversiones de los famosos. Contanos un poquito de toda esa parte tan importante que llevas en tu vida y creo que estás viviendo afuera, ¿no? Después te lo voy a preguntar. Sí, yo estoy acá en Miami, sí, vivo afuera. Este año se cumplieron 20 años desde que me fui a Argentina. Me fui en 2002. Y respecto a los libros, bueno, este año publicé a principios en el tercero. Estoy trabajando en uno nuevo ahora. Pero son tres por ahora los que están publicados. ¿Es ese que hablas de las finanzas de los famosos, en el caso de Messi, etcétera? Sí, ese es el último, el de Planificación para Celebrities, sí, correcto. Se llama Planificación para Celebrities. Contame, contanos algo de ese libro. Mirá, justo hace un rato hablábamos de que esta semana se supo que Wanda Nara se separa de Icardi. Y digo, bueno, ahí deben tener un tema, ¿no? Porque ahí debe haber mucha plata en juego. Es un tema interesante. De hecho, estaba justo escribiendo algo sobre eso ahora. ¿En serio? Mirá. Sí, sí, te juro. Sí, es interesante porque, digamos, obviamente para la gente, digamos, que no le interesa el tema jurídico o financiero, bueno, sigue la noticia por personajes. Pero es interesante porque son matrimonios que se producen en un país. Se casaron en Argentina, después vivieron en Italia, después en Francia. Ganaron mucha plata los dos. Entonces el punto es, ¿dónde se tramita un divorcio? ¿Cómo se dividen esos bienes? ¿Qué va a pasar con la tenencia de los hijos? Hay un montón de cosas que en un matrimonio por ahí común, que uno se casa en Argentina, se divorcia en Argentina, tiene sus bienes en Argentina, es todo muy sencillo. Pero en las celebrities pasan estas cosas donde hay cuestiones que son interesantes a echar desde lo teórico para uno que le gusta esto, digamos, que son estas. Es decir, en el caso de ellos, concretamente, ellos al casarse en Argentina, la ley argentina establece que la ley que aplica al régimen patrimonial del matrimonio no es la del lugar de celebración, por ejemplo, argentina, sino del primer domicilio, que es Italia. Con lo cual, ellos van a hacer un domicilio, es un matrimonio casado en Argentina, que se separa en Francia, pero la ley que se va a aplicar para dividir los bienes es la italiana. Entonces, es sumamente interesante y complejo el tema. Totalmente. Y aparte tenés que sumarle que ella también tenía una relación comercial con él, porque era su representante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Obviamente hay que llevar los contratos, si se firmaron dentro del matrimonio o previo al matrimonio, la validez es muy diferente, los alcances son muy diferentes. Las leyes del mundo todavía consideran que uno, cuando está casado, no tiene una capacidad 100% objetiva para firmar algunos contratos, con lo cual, los contratos de marido y mujer tienen una validez bastante débil en muchos casos. Así que creo que va a dar mucha tela para cortar y, por las características de los dos, sobre todo de Wanda, va a ser todo bastante mediático, me imagino, así que nos va a tener entretenidos un rato. No, pero por supuesto. Bueno, yo me separé una vez, hicimos todo 50% y 50%. Escuché, no fue mi caso, tampoco tenía mucho para repartir, pero caso de otra gente, que muchas veces hay elementos o argumentos, o no sé cómo llamarles, que esconden su dinero, alguna de las partes, por lo general el hombre, que es el que más trabaja, o por lo menos hasta hace unos años el que más trabajaba, también la mujer ahora tiene mucha actividad, desde hace unos años, pero digamos, ¿cómo sería ese...? O sea, digamos, la ley dice 50% de ganancias a partir de que uno se casa, ¿no? Sí, sí, la ley es clara en ese sentido. Lo que pasa es que acá lo que tenés es, digamos, te diría, hay muchos temas, pero diría, hay dos principales. Uno, lo que vos decís. La gente suele esconder, hombre o mujer, pero suelen esconder lo que ganan, y más a cierto nivel, por distintas cuestiones, con lo cual hay mucha pelea por tratar de investigar cuestiones que son privadas y que a veces es difícil de acceder a la información. Pero por otro lado hay un tema muy importante acá, que es en general, en el caso más de Mauro que de Wanda, el probable de uno de los valores más importantes que tiene Mauro en su patrimonio es su imagen. Pasa con casi cualquier deportista de éxito. Wanda también tiene imagen, pero digo, se supone que en este caso, más allá de lo que tenga en el banco, la imagen de Mauro es una imagen que vale mucha plata. Y lo que se va a discutir seguramente en el divorcio, porque conozco gente que va a estar involucrada, es, digamos, cuánto se valorizó la marca Icardi durante el matrimonio. Porque eso no genera un ingreso ahora, pero va a generar un ingreso futuro. Entonces seguramente Wanda diga, bueno, ok, tenemos 100 pesos, 50 y 50, hasta ahí estamos bien. Ahora, yo te conocí, tu marca valía, no importa, 3 pesos con 50, hoy vale 100, la vas a explotar solo vos porque te vas a separar, digamos, cuánto de eso me corresponde a mí. Y esa va a ser una discusión, me parece a mí, de las más interesantes dentro de este caso. Por supuesto hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, qué impresionante. O sea que, como bien decís Martín, vamos a tener mucho tiempo, tal vez años, el tema de esta separación, ¿no? Tal vez unos cuantos meses, por ahí un año, qué sé yo, no sé, no tengo idea. Porque además el dinero que han generado es un dinero enorme, ¿no? Con los pases y con todas esas cosas. No creo que Icardi sea una persona de menos de 100, 150 millones de dólares. Mira, no sé si llega tanto, pero claramente tienen un número muy grande, y si no llega a 100 debe estar muy cerca. Pero además de eso, otro tema importante es que estos jugadores, diferente a lo que le pasa por ahí, te pasa a vos o me pasa a mí, que uno va creciendo profesionalmente, digamos, con cierta lentitud, pero también es cierto que uno no decrece de un día para otro. En el caso de este tipo de deportistas, digamos, con ingresos muy altos, en X años más, no importa, cuando se retire Icardi, de un día para otro va a dejar de ingresos. Con lo cual, si bien la parte de división de bienes es relativamente sencilla, la parte de la cuota alimentaria va a ser otro tema, porque hoy Icardi puede dar una cuota alimentaria de mucha plata, pero por ahí dentro de 10 años no. Claro. Entonces, son temas también que tienen sus particularidades. Claro. Contame algunos aspectos o a qué personas tocaste, o cómo estudiaste a los personajes y a las ganancias y qué hicieron con ese dinero. Caso Messi, todos los de tu último libro. Mirá, la información en sí misma es bastante pública, o sea, por más que esta gente quiera en general cuidarse de la exposición, hay dos o tres páginas donde hay información financiera bastante prolija y bastante correcta de todas estas estrellas. Con lo cual, no es tan secreto que es lo que hacen. Yo lo que intenté fue demostrar, o mostrar los principales errores que cometen en cuanto a cómo se manejan, con ejemplos. Es decir, por ejemplo, ejemplos con autoridades fiscales, y pusimos ahí el ejemplo de Messi, que tuvo en su momento, el ejemplo de Ronaldo, el ejemplo de Shakira. Problemas de capacidad o incapacidad, y contamos bien el caso de Britney Spears. Hablamos de las sucesiones internacionales, y contamos bien el caso de Maradona en ese momento. Hay casos también de estafas, de confiar en las personas no adecuadas, que se dan mucho en este tipo de personas. Y por supuesto también hay casos de éxito, de gente que aprovecha su carrera para lanzar una marca, para fijar su domicilio fiscal de manera correcta, para armar todas sus sucesorias de manera adecuada. O sea, hay casos de éxito también, pero hay muchos casos que no son que uno pensaría que gente de este nivel no debería cometer errores tan de principiante, sin embargo los cometen y quedan ahí en evidencia. Vos sabés, Martín, mientras hablabas, recordaba, me parece, y vos estás en Miami, lo debes tener mucho más claro que yo, y por lo que te dedicas a todo esto, el caso de Shaquille O'Neill, que leí hace poco como que es un tipo que realmente ha hecho una muy... ha invertido y se ha preparado para mantener o incrementar su fortuna, ¿no? Sabés que estaba estudiado, y hay distintas estadísticas que muestran que hasta hace poco tiempo la mitad de los jugadores de básquetbol de la NBA quebraba dentro de los cinco años de haberse retirado. Y esa es una estadística consistente con otros deportes, fútbol americano, fútbol mismo, el fútbol nuestro. Y la NBA hace varios años tomó cartas en el asunto, eso es algo que me comentó Manu Ginóbili cuando le comentó la última vez, que le dan cursos de educación financiera. A partir de ahí hay un montón de jugadores, LeBron James otro, que han sido sumamente exitosos fuera de la cancha. Y Shaquille mismo decía, cuando cobró su primer millón de dólares, no sabía ni que había que pagar impuestos, fue y se lo gastó todo. Y después le recorrió impuestos, no se iba a pagar, no se iba a pagar los, digamos. Inclusive el prólogo de mi libro, de este último libro, que vivió en la Argentina, la cosquía, y él cuenta, dice, mirá, yo, a mí nadie nunca, ni un club, ni un técnico, ni un representante, me vino a hablar de impuestos, de planificación, lo aprendimos un poco al tuntún, digamos. Y eso es un tema que falta, la educación financiera, la educación de planificación patrimonial, está totalmente ausente en América Latina. Y creo que es una pena porque realmente hay gente que produce mucho valor y después se queda sin nada. Y eso es un perjuicio, no solamente para esas personas, sino para todo el sistema en el que se mueven. Ya que estamos en el básquetbol, ahí al final te escuchábamos un poquito mejor que al principio. Te pregunto por el patrimonio y qué se sabe del dinero de Michael Jordan. Bueno, Michael Jordan es uno de los ejemplos más exitosos de manejo fuera de las canchas. Yo lo trato en el libro porque lo comparo, vos te acordás perfectamente, digamos, el ladero de Michael Jordan, Scottie Pippen. Sí, obvio. Que no se quieren, viste, que no se tienen mucha simpatía. Ahora no se quieren. Pero bueno, Scottie Pippen renovó el contrato en un mejor momento que Michael Jordan. Entonces cuando se retiran, Scottie Pippen se retira con 100 millones de dólares de patrimonio. Y Michael Jordan se retira con 93 millones de dólares de patrimonio. No, no se puede creer. Pasan 20 años. Sí, sí. Pasan 20 años. Y Scottie Pippen, víctima de malas inversiones, estafas y demás, perdió su patrimonio tanto que quedó en 20 millones. Es un montón de plata, por supuesto. Pero digo, un tipo que tenía 100 millones de 20 años, hoy debería tener 200, no 20. Pero bueno, él tiene 20. Y Michael Jordan, hoy por hoy, que es dueño de un club de básquet, que da charlas, que tiene regalías de Nike, que actuó en películas, o sea, diversificó sus puentes de ingreso, y hoy en la hora tiene 2.3 billones. O sea, multiplicó su patrimonio por 200. Es uno de los casos más exitosos fuera de la calle. Qué impresionante. 2.300 millones de dólares tiene de fortuna Michael Jordan. También tiene una bebida, un tequila, ¿no? De mexicano. Bueno, el tema de los tequías y los wikis es otro tema, otro ejemplo de inversiones fuera de la actuación o del deporte. Los dos casos más conocidos son Ryan Reynolds, el actor, y el peleador de artes marciales, Conor McGregor, que los dos tienen una forma... De hecho, Conor McGregor fue el año pasado, perdón, el anterior, el deportista que más dinero ganó en el mundo, por arriba de Messi y de Ronaldo. Por el wikis, no por la lucha. Irlandés. Irlandés, sí, correcto. Mirá vos. Bueno, ahí se te iba un poquito la voz, pero me parece muy interesante. Aparte, argentinos. ¿Qué argentinos estudiaste, además de Messi? Por lo que veo, por ahí, capaz que también estudiaste algunas otras figuras y no me interesaría conocerlo. Como ejemplo, la verdad es que pusimos a Messi en el caso de... Pusimos a Maradona en el tema de la tendencia. No pusimos mucho más. Ahí lo que sí hay, casos de mucho éxito, por ejemplo, tanto Sabatini como Vilas en el tenis, fueron de los primeros que se dieron cuenta que había que fijar residencias fiscales en otros países, es cosa que los tenistas de hoy en día no lo hacen, los argentinos. Todo el resto, sí. Si vos te fijás, los tenistas a nivel mundial, salvo Nadal, todos viven en Mónaco, Suiza o Amas. En cambio, los argentinos siempre viven en Argentina, lo cual es muy raro. Pero Vilas y Sabatini, Vilas fue uno de los primeros que vivió en Mónaco y Sabatini vive en Suiza hace mucho, mucho nada, que además tiene otro ejemplo de éxito con sus perfumes y demás. No gano, digamos. Bueno, es otro de los deportistas que multiplicó su dinero por actividad fuera del deporte. Claro. Pero hay varios, por suerte hay varios jugadores de fútbol que están hablando mucho de estos temas, Concio, Abundancieri, Guggeri, Batistuta, son todos jugadores que invirtieron en el campo, que hablan de la importancia del dinero, de la educación financiera a los chicos, y quiero que son ejemplos a destacar porque son realmente la minoría, la mayor parte de los jugadores no le dan importancia a esos temas, ganan plata durante 10, 15 años, se retiran, en 5 años la perdieron y están ahí con problemas de depresión, de alcoholismo, la verdad que es un campo donde hay mucho para mejorar. Totalmente. Como no te escuchamos perfecto, como me encantaría, por ahí te hago la última pregunta, porque está un cachitito inestable la comunicación, pero lo de Maradona, vos bien dijiste recién de figuras como Sabatini, como Villas, obviamente como Messi, que siempre vivió afuera o que ganó su dinero afuera, pero digamos, ¿dónde tributaba Maradona? Él tenía sus bienes acá, vivió en el Medio Oriente, o sea, es decir, ¿qué se puede averiguar? Sobre todo teniendo en cuenta que realmente ahora con el tema de la herencia y todo hay un lío como cuando Maradona vivía, más o menos. Sí, o peor, porque ya cuando vivía él terminaba ordenando las cosas de alguna manera y haciendo lo que él quería. No, la residencia fiscal de Maradona no es una duda, porque él murió en Argentina trabajando para un club de fútbol en Argentina y tributando en Argentina, digamos, eso no hay duda. Lo que pasa es que la herencia de Maradona tiene varios problemas, vos pensá que tenés cinco hijos de tres madres distintas, uno de ellos es menor de edad, nuevamente aparece el tema de que el activo es intangible, que es la marca, el activo es en siete u ocho países, entonces, encima hay juicios entre los herederos por temas de marca y demás, es un tema muy, muy complejo el de Maradona. Claro, y ahora esa pelea por la herencia entre las hijas y la marca, ¿no?, con Morla, con el abogado. Sí, 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 la verdad que sí, es una, el tema de la marca es el tema central y donde hay muchos argumentos para un lado y para el otro, muchos documentos raros, digamos, o contradictorios entre sí y es complejo, yo siempre dije desde el momento que falleció Diego que, digamos, la herencia, la situación va a durar, salvo que se pongan todos de acuerdo y laburen para el bien común, va a durar lo mismo que duró su carrera, no sea, bien largo, Claro, ahora te estamos escuchando muy bien, sé que das convención, o te das charlas y demás y has hablado mucho sobre, bueno, vos sabés el éxodo que ha habido acá de la gente que puede irse o que protege su dinero se va a ir a vivir a otro lado que a Uruguay, ¿cómo ves esa situación y qué hay que tener en cuenta para hacer un traslado de ese tipo? Mira, la tendencia sigue, obviamente hubo una gran afluencia de argentinos de Uruguay después de las PASO en el 2019, un segundo movimiento fuerte en la pandemia y después un tercer movimiento con la firma este del aporte solidario, ¿te acuerdas? de impuesto extraordinario que sacó Sí, exacto. Mira, lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno hace una mudanza internacional hay dos componentes, hay uno que es encontrar un país donde uno se va a dar de alta para vivir y eso es fácil porque cualquier país está con las manos abiertas para recibir gente que va a pagar impuestos. El segundo tema es la baja fiscal, la famosa baja fiscal que es, uno tiene que demostrar a la FIP de alguna manera que no tiene más el centro de vida en Argentina. Entonces, realmente esta fantasía de que uno saca un documento en Uruguay o en Paraguay y ya está, es eso, es una fantasía, uno tiene que realmente levantar sus cosas e irse. Entonces, bueno, eso hace que no todo el mundo esté dispuesto a hacerlo o que no todo el mundo pueda hacerlo, pero definitivamente no solo Uruguay, hay una provincia muy grande acá, Miami también, el mismo Madrid, España, o sea, realmente el éxodo de argentinos para ser un país que no está en guerra es histórico, es una cantidad impresionante la gente que se fue a otro país. Claro, ahora esta última es personal, ¿por qué elegiste esta parte, sos abogado, esta parte, esta especialidad que tenés vos, también de escribir, de dar conferencias y todo lo demás y qué haces en Miami, contame un poco de tu vida. Mira, yo en Miami estoy hace siete años, antes estuve en Uruguay y en las regiones británicas y vine acá porque realmente estando de Uruguay nuestro mercado se limitaba a Argentina y Brasil y estando acá tenemos todas las Américas como potencial lugar de clientes, entonces tengo muchos más clientes de que estamos acá, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Perú mismo, de Colombia, pensá que Latinoamérica mira hacia el norte, entonces Perú y Ecuador y Colombia mira hacia el norte y lo mira hacia Uruguay, entonces acá estamos con un poco más visible, o sea, es una decisión comercial o empresarial más una decisión de familia. ¿Qué tenés? ¿Un buffet, una empresa de asesoría? ¿Cómo es el negocio tuyo? Yo tengo una empresa de asesoría que lo único que hacemos es justamente esto, o sea, planificación patrimonial, tenemos oficina en cuatro países, Uruguay, España, Estados Unidos y las Islas Británicas, tenemos 30 personas trabajando en el estudio y los clientes de nosotros son todos clientes latinoamericanos, esencialmente ese es el nicho donde trabajamos y tenía sentido estar acá para nosotros como empresa, digamos. Claro. ¿Y después por qué me di esto? Porque en realidad yo lo que siempre me di cuenta desde chico cuando me recibí de abogado en Argentina es que las empresas grandes tienen buenos abogados que los asesoran, los estudios grandes de Argentina y de cualquier país del mundo se especializan en empresas grandes y las familias están muy descuidadas, entonces yo empecé a atender familias que eran dueñas de empresas, estás dándole importancia a la familia y no tanto a la empresa y la verdad que es un trabajo que a mí me enriquece mucho, que se aprende mucho, que tenemos contacto mucho más profundo con la gente que si me dedicara solamente a un tema, no sé, laboral o societario que es mucho más frío, digamos, la relación con el abogado. Yo la verdad que me siento mucho mejor así trabajando directamente con las personas, con las familias y creo que ha agregado más valor que por otras firmas que las atienden medio de favor, que las atienden en la compañía igual que estoy y le doy vuelo a la pensionista, pero no ponen foco en las familias. Claro. ¿Y tenés proyectos de venir a Argentina? ¿Cómo son tus próximos meses? Mirá, yo voy relativamente seguido con la pandemia, obviamente empezamos en menos. Sí o sí tengo que ir a una conferencia a mediados de noviembre, o sea que sí o sí voy a estar ahí. Este año creo que fui tres veces, fui a presentar el libro, fui a dar unas charlas. Seguramente de acá hasta noviembre alguna otra vez me pegue alguna otra vuelta, pero sí, yo argentino no pensé que más visitos junto, te diría en mi caso, con México y España, son los tres países que no voy a... Miami y Estados Unidos sigue siendo un lugar bueno para invertir para los argentinos o para los latinoamericanos? Mirá, la verdad que es un lugar muy bueno desde el momento que la cultura, digamos, hay muchos latinoamericanos y uno de alguna manera se afianza muy rápido, no hay casi una adaptación. Lo que sí es cierto es que con la pandemia que acá se manejó muy bien, cíticamente en Miami o en la Florida, mucha gente vino a vivir acá de otros estados, subieron muchísimo los precios de las cosas. Yo no creo que se lo va para venir a comprar propiedades ahora, porque está muy caliente el mercado. Posiblemente en un par de meses estemos en recesión y sea el mejor momento para venir a invertir. Pero si no querés vivir acá realmente se vive muy bien. Martín Lidbach, te agradezco la atención. Muchas gracias, qué suerte que ahora se escuchó perfecto en toda esta última parte. Muchas gracias. Abrazo grande. Adiós. Martín Lidbach, abogado, está instalado en Miami y ya escucharon. Muy interesante lo que habló. Tenemos comerciales y enseguida volvemos con más programa. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 53 Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cueste encontrarla llega a Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más vos. Impulsamos el desarrollo del país. DESA. Energía que transforma. Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor mirando al futuro desde 1951. Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. Bueno, acá estamos hablamos recién con Martín Littbach ahora vamos a hablar con Fran Luca Franco Luca es publicista me encanta como trabaja trabaja ahora nos va a contar sobre Rap que es la agencia de publicidad que el... Sí Es Luca Batillana el que está esperando Ah, perdón, perdón porque tenemos dos Luca Franco Luca y Luca Batillana perdón, perdón el doctor Batillana o Batilana perdón, no es Batillana si no es Batilana ¿No doctor? ¿Cómo estás Luca? ¿Qué decís? Sí, ¿cómo estás? Sí, Batilana Batilana, Lucas Sí, perdón Bueno, estaba justo pensé que estaba porque tenemos otro Lucas pero es publicista Bueno, en principio buenas tardes y muchas gracias por la atención de conversar Un placer Bueno, ahí leí un poco sobre vos y por qué te dedicaste un poco a ser médico sos cardiólogo Sí y tu especialidad es el cuidado o propones un cuidado con base a cuidado físico con la alimentación con la actividad física etcétera pero hay un paso por tu historia personal que me interesa mucho ¿no? con un papá que falleció muy joven una mamá también contanos un poco toda esa historia de esa familia de tu familia Bien, bien Bueno, siempre digo que terminé haciendo medicina por mis antecedentes familiares ¿no? En la infancia tal vez no me da cuenta me parecía parte de lo normal nunca quise estudiar el colegio fue algo que no me gustó y me anoté en veterinaria y en veterinaria viendo la materia de biología me empezó a traer mucho el tema de la salud de la medicina y bueno eso viene seguramente mi padre a los 39 años operó por Favaloro tres bypass después 15 años después hizo una muerte súbita en una cancha básquet mi mamá por el tabaquismo en fisema pulmonar internaciones repetidas infección intrahospitalaria y también falleció joven a los 50 para mí eran grandes ¿no? hoy que ya tengo 51 me di cuenta que eran muy jóvenes y mi hermano a los 44 años hizo una muerte súbita con enfermedad cardiovascular también y eso me llevó ¿a los 44 años? 44 años ¿tu único hermano eran dos hermanos ustedes? no, tengo dos hermanos más dos hermanos más o sea que todo eso te impactó ahí estás hablando de gente muy joven no tu mamá y tu papá murieron jovesísimos y tu hermano ni hablar también todos por problemas bueno, no tu madre pero sí tu papá y tu hermano con problemas cardíacos sí sí, sí por enfermedades digamos de enfermedades comunes hoy que están relacionadas a los hábitos ¿no? principalmente totalmente prevenibles totalmente ¿cuáles son esos hábitos? porque por ejemplo yo te cuento algo personal que me impactó mucho en 2020 fui hacerme todo un control yo corro casi todos los días entreno casi todos los días pero seguro que algo estoy haciendo mal porque tengo como una placa de colesterol ¿cómo es que se llama? una... sí, placa de ateroma ¿cómo se llama? ¿ate? placa de ateroma ateroma eso cuando me lo dijo el médico yo en Favaloro le dije no, no no te puedo creer no te puedo creer bueno finalmente sí y estoy medicándome una medicación diaria pero tardé para reaccionar porque te juro Lucas o doctor que corro en tren ¿cómo debe estar la gente que no hace nada? ¿cómo hay que cuidarse? y el tema de la alimentación que estos últimos años se ha presentado como algo que hemos tomado conciencia ¿no? de la alimentación sí estamos estamos tomando conciencia para mí falta más información y es lo que vos decís Marquez a ver la actividad física es fundamental el manejo del estrés es fundamental pero el factor principal es la comida aparte es un estímulo que están todos porque hay gente puede ser sedentario hay gente que no hay gente puede fumar hay gente que no pero comer comen todos y el principal factor de riesgo que tenemos hoy es la alimentación uno puede ser un deportista pero igualmente si no come saludable la enfermedad más común que tenemos hoy es la enfermedad aterosclerótica la gente cree que el infarto que la enfermedad cardiovascular es el infarto o el accidente cerebrovascular la enfermedad es la enfermedad aterosclerótica que es la las placas de ateroma en las arterias que es una enfermedad que son 30 o 40 años para desarrollarse para después complicarse con un infarto se entiende ¿no? totalmente yo me asusté mucho claro es que mira el otro día estaba leyendo un libro Valentín Fuster que puede ser no sé como la cardiología o es Messi o es Ronaldo alguno de los dos y habían hecho un estudio en España y encontraron y encontraron que el 75% de los hombres de 35 a 55 años tenía lesiones en varias arterias sin ningún síntoma no tenían síntoma impresionante posiblemente no tengan ninguna complicación pero son personas que ya tienen riesgo ¿no? y la gente no lo sabe porque es una enfermedad silenciosa te cuento debido a esto y el estrés también después te quiero preguntar Lucas sobre el estrés te voy a abusar de un testimonio propio y perdón no no perfecto pero el año pasado estaba yo bajo mucho estrés y entonces era el otro día era el día del padre yo tengo tres hijos nos íbamos a almorzar dije che me estoy sintiendo mal voy a ir al Favaloro era una noche un viernes a la noche tenía como una especie de opresión en el pecho una cosa así pero estaba viviendo un momento de mucho estrés así que me fui me agarró yo soy bastante amigo de la gente ahí del de Favaloro este del doctor Oscar Mendes por ejemplo supongo que lo conocerás eh intervencionista ¿no? y entonces me voy qué sé yo lo llamo a Oscar en la me dice andá andá a pasar por la guardia qué sé yo qué es todo el otro bueno finalmente yo dejé de tener contacto esa noche con el doctor Mendes y me atiende una doctora una médica muy joven y yo le dije mira me duele un poquito qué sé yo y yo supongo que por prevención me dejó toda la noche ahí así que bueno al otro día yo firmé un papel no sé qué bueno la cuestión es que el equipo de Mendes hizo una excepción y me fue a hacer una como es una una intervención o sea me fueron a estudiar yo no entendía no entendía nada pero cuando va el médico qué sé yo bueno me ven como que no estaba para un stent por suerte entonces lo que te quiero decir es que es un proceso primero me asusté un montón la verdad es que traté de hacer de ahí en más las cosas mejor pero digamos lo que digo es que es un proceso el tema del stent y es algo muy habitual según me dijeron sí hoy justamente vi una persona que me decía eso el otro día mi pareja se fue a hacer un control y salió con cuatro stent puestos sin ningún síntoma se fue a controlar y evidentemente le habrá dado mal por la arometría o algo terminó con cuatro stent hoy es una intervención mucho menos cruenta de lo que antes era la cirugía cardiovascular y sí es frecuente el otro día escuché un programa de radio y esta mujer decía cuando salís con Ania a los 20 años le preguntás qué va a estudiar a los 35 está divorciado a los 40 le preguntás cuánto stent tiene porque es una intervención muy frecuente una pregunta por ejemplo en el caso de tu padre o de la gente que por ahí tuvo problemas de corazón hace años ¿el stent ya existía en ese momento o podría haber sido un elemento positivo para esas situaciones? sí sí es un elemento totalmente positivo la cirugía cardiovascular tiene una generalmente una duración mucho más más larga que los stent igual hoy todo va avanzando ahí estén con drogas que el poder estén lo que tenía es que muchas veces se volvía a tapar pero hoy ahí estén con drogas y el estén es una solución mucho mejor obvio que siempre es la prevención ¿no? ¿qué hace? estamos hablando con el doctor Batilana es médico cardiólogo ¿qué hace el entrenamiento físico para mejorar la condición de uno? que contame si pudieras definirlo ¿qué es lo que hace? todo depende de la edad ¿no? todo depende de la edad que tiene uno lo que hace el entrenamiento físico el entrenamiento cardio es cuando vos trabajas a una frecuencia alta que tenés que parar los ejercicios intermitentes los que te hacen que te falte el aire eso es cardio porque ahí el músculo cardíaco lo estás exigiendo mucho y el músculo cardíaco se va adaptando a una nueva exigencia lo que lo hace la mayor parte de la gente es un ejercicio beneficioso pero son ejercicios aeróbicos por ejemplo el salir a trotar ¿se entiende? ¿no? sí, perfecto esa diferencia entre salir a trotar y exigirle al corazón ¿qué hace? ¿cuál sería mejor según el estado de la persona supongo ¿no? siempre hay que hacerse algún chequeo previo ¿no? para ver cómo está depende de la edad pero hoy lo que es de alta intensidad son ejercicios más beneficiosos que los aeróbicos que lo que era salir a trotar a andar en bicicleta todo ejercicio beneficioso y el más recomendado es el que más le guste a uno claro por supuesto totalmente pero y bueno por supuesto el ejercicio tiene beneficio a nivel cardiovascular beneficio a nivel psicológico beneficios a nivel ocio sobre todo los ejercicios de impacto que antes decían que no los había que hacer bueno hoy se sabe que son los de impacto que mejoran los huesos la masa muscular es lo principal a preservar después de los 45 o 50 años hay que trabajar la musculación hay hay muchos avances y lo otro más allá de lo perdón no después te quiero preguntar sobre la musculación sí perdón lo otro me parece muy interesante y más hoy post pandemia pues la pandemia generó que la gente haga algunos hicieron más actividad física pero todos nos volvimos más sedentarios y hoy hay algo que se llama sitting time y que se lo considera la nueva forma de tabaquismo es la gente que hace actividad física yo entreno y entreno cardio una hora intensa pero las otras 23 horas al día estoy sedentario sí todos hacemos eso y hoy eso es un factor de riesgo después de las cuatro horas a pesar de que entrenás una hora con mucha exigencia vos decís que es también peligroso sí aumenta el riesgo igualmente depende de la cantidad de horas que uno está sentado a partir de las cuatro horas ya empieza a aumentar el riesgo a partir de las ocho horas si uno hace actividad física el riesgo es un 10% mayor si uno no hace actividad física es un 25% mayor o sea siempre el ejercicio juega a favor pero por más que hoy uno entrene hay que moverse más hay que salir hay que caminar hay que ser más activos además de lo que es el entrenamiento o el deporte que uno haga correcto el hombre caminaba 13 y la otra más por días de 100 años muy interesante sí es un factor de riesgo cualquiera de nosotros que trabaja por ejemplo sentado ahora con la computadora o que estás con el teléfono esas cosas estás mucho sentado y piensa uno hace esta evaluación dice bueno me voy entreno vuelvo y puedo estar sentado todo el día que no pasa nada vos acabás de decir que no hay que hacer eso que hay sí hay que salir a entrar pero hay que moverse mucho más cada 45 minutos hay que empezar a moverse hay que levantarse hay que parar 10-15 minutos moverse porque es un tema que tiene que ver con la circulación claro la musculación recién hablaste de la importancia de la musculación en personas de más de 40 años hablame un poquito más fino de ese tema es decir más allá de que a uno te ves mejor en un espejo estás mejor si estás más armado muscularmente pero digamos cuáles son esos beneficios que tiene esa persona bien el músculo es un órgano así como la grasa el exceso de grasa genera sustancias que generan inflamación y son factor de riesgo la baja masa muscular es un factor de riesgo porque el músculo es un órgano que cumple muchas funciones pero sobre todo después de los 50 55 años a los 45 empezamos a disminuir la masa muscular pero la sobrevida de la gente se comprobó que tiene que ver principalmente con el mantenimiento de la masa muscular y de la fuerza no de la capacidad aeróbica entonces lo principal a trabajar cuando uno ya a ver yo estoy 51 es preservar la masa muscular se hizo se hizo un estudio muy interesante porque dicen siempre buscamos predictores de enfermedad y esto era predictores de salud que tenía que ver con la velocidad de marcha de una persona a los 65 años y que tenía que ver con la masa muscular si esa persona podía caminar a 5 kilómetros por hora esa persona tiene una sobrevida el hombre hasta 90 la mujer hasta 100 pero si en lugar de 5 kilómetros por hora 5 kilómetros a los 65 años los evaluaban pero te decían que la masa muscular empieza a cuidarse desde mucho antes pero a esta gente lo evaluaban a los 65 años vamos a ver cuánto tardas en caminar a qué velocidad caminas los que caminaban a 5 kilómetros por hora las mujeres podían tener una sobrevida de 100 años y los hombres de 90 los que caminaban a 2 kilómetros por hora la mujer vivía 78 años y el hombre 77 años la conclusión es lo principal a cuidar es la masa muscular y la fuerza los entrenamientos tienen que estar enfocados principalmente a mantenimiento de masa muscular y fuerza y la nutrición lo que vos recomendás es que por ejemplo un día entrenes aeróbicos el otro día o mismo en el mismo día pero ambas combinando ambas ambas cosas no tenemos que porque uno quiere recuperar músculos después no tenemos que perderlo o sea por lo menos 2-3 veces por semana se recomienda el entrenamiento de no solamente más muscular de fuerza trabajar la fuerza claro claro si te pregunto así sé que las dos son importantes pero aeróbico o muscular por lo que estás diciendo tal vez lo muscular sea más importante ahí se nos cortó estamos hablando con el doctor a mí yo se me cortó la comunicación sí se cortó me dicen ahí vamos a recuperarla enseguida está muy interesante lo que está diciendo así que sigue Gonzá agarrá ya y anotate en el gimnasio yo desde el año pasado hace un año exactamente se cumplió la semana pasada empecé a entrenar en casa me compro unas pesitas y tengo la bicicleta fija y le meto acá en casa todos los días acaba de decir Lucas Batilana que es es clave y le hice una pregunta que me interesa mucho en el sentido me va a decir las dos cosas si le recuperamos la comunicación porque le dije si tuvieras allá está Lucas Lucas ¿me estás escuchando? sí bueno no la pregunta que te planteé sé que las dos cosas me vas a decir son importantes pero por lo que decís ¿cuál sería más importante? una persona que carece de tiempo que hacer qué o combinar ambas un rato cada una sí sí combinar por lo menos se recomienda cinco veces por semana entonces podés hacer tres y dos vos podés ir los cinco vos estás dando por ejemplo estás hablando con un fanático de cuidarse yo voy casi todos los días de gimnasio pero vos estás hablando de que la gente tiene que ir cinco días tiene que hacer actividad física sí hoy se recomienda la Organización Mundial de la Salud recomienda cinco veces por semana actividad física en realidad lo recomiendan minutos pero hablan de cinco veces 300 minutos de actividad física moderada o 150 intensa semanal claro ¿y vos qué haces? contame de tu de tu entrenamiento yo amo el fútbol ¿eh? ¿sí? sí me encanta el fútbol el el entrenamiento que yo hago se llama Isaylum es un entrenamiento que combina fuerza y cardio combina los dos es muy intermitente son ejercicios 45 minutos a a una hora de de muy muy cardio y mucha fuerza o sea que estás en una cinta por haciendo pasadas no lo hago desde la pandemia yo iba al gimnasio desde la desde que empezó la y como este este programa de entrenamiento no no lo dije más aumenté cuatro kilos más a los 49 años cosa que yo antes hacía iba al gimnasio perdón se cortó por un momento no vas al gimnasio dijiste iba al gimnasio toda la vida desde los 15 años fui al gimnasio cuando empezó la pandemia mi hija me pasa este entrenamiento se llama Isaylum o Insanity lo empecé a hacer y en tres meses aumenté cuatro kilos de masa muscular me sorprendió porque iba al gimnasio hacía pesas y así y metía peso y no lo alargué más porque aparte yo jugaba al fútbol pero no laburaba tanto lo cardio y acá es mucho cardio y mucha fuerza también cambiaste la la alimentación supongo que comerás más no sé por qué aumentaste sí no tuve que también tuve que ajustar la alimentación por un tema de que gastaba mucho más calorías claro claro y tuve aumentada cuál sería una alimentación saludable ya más o menos una idea de lo conocido los vegetales las frutas pero cómo cómo qué recomendás para hacer un acompañamiento de un cuidado físico como alimentación a ver lo primero que tenemos que personalizar es la proteína uno de los mayores problemas de la gente es que no personaliza no sabe qué cantidad de proteína tiene que comer y hasta que uno no regula la cantidad si no ingiere la cantidad de proteína necesaria siempre va a estar con problemas por el tema de la ansiedad por el tema de la masa muscular entonces proteína puede venir origen animal o origen vegetal pero hay que personalizarla ejemplo pesas no sé 80 kilos posiblemente requieras 100 gramos de proteína tenés que distribuirla en el día y tenés que hacer comidas de 20 25 gramos de proteína ¿dónde le encontramos a la proteína? proteína de origen animal puede ser pollo puede ser lácteos puede ser huevos con todo eso hay mucho mito si los lácteos no son veneno como dicen los huevos no hacen mal como dicen la carne roja hay que limitarla porque si es un factor de riesgo para cáncer la carne roja en exceso no que nadie coma carne roja o sea lo dicen bien claro la carne roja en forma frecuente pescados también y después de legumbres para que sea vegetal de la soja y con los cereales que aportan proteína y ahí es una de las cosas que tienen que evaluar los cereales es trigo arroz maíz y todo lo que se hace con eso hasta alimentos procesados entonces el que quiere bajar la grasa corporal y por un tema de salud tiene que enfocarse carduratos que vengan de frutas y verduras cinco porciones por lo menos y si la persona es muy activa y hace mucha actividad física tiene que agregar carduratos que vengan de cereales arroz arroz yamaní arroz integral algo de pastas tiene que agregar carduratos de ahí y grasas saludables aceite oliva para todo para si hay que calentar aceite oliva también extra virgen de palta pescados de las grasas pescados de las almendras de las nueces ese tipo de grasa Lucas cuando empezaste la respuesta esta hablaste de ansiedad ¿con qué lo relacionaste ahí el tema ansiedad? la la ansiedad puede ser hambre de verdad que uno tenga hambre pero el alimento más saciante que hay es la misma el nutriente más saciante ¿cuál es? se cortó la proteína la proteína y el mayor que suele tener la gente hay gente que hoy se está cuidando pero vos pensás que la mayor parte de la gente acá era o no desayunaba o arrancaban desayunos con unos mates y unas tostadas ahí no tiene proteína a veces el almuerzo metía algo rápido tampoco tiene proteína el único nutriente que el hombre siempre tuvo salir a buscar fue la proteína siempre sí decime no te quería preguntar en el desayuno ¿qué proteína pondrías? en el desayuno para nosotros por nuestras costumbres hay otros países que te desayunan con carnes pero nosotros una porción de lácteo unos frutos secos con huevo podés hacer lo que quieras podés hacer omelette podés hacer pancake tenés varias combinaciones para hacer pero calcular entre 15 y 25 gramos de proteína en el desayuno y otra cosa importante el desayuno sigue siendo la comida más importante del día el desayuno intermitente para la mayor parte de la gente está mal hecho o sea el desayuno intermitente ese que va como hasta las 2 de la tarde aproximadamente sí pero la gente lo hace mal ¿por qué? porque el desayuno intermitente es para la gente que generalmente quiere bajar la grasa mejorar el síndrome metabólico la comida que se comprobó que mejora cuando la dejan es la cena que es la peor comida que hace la gente y cuando uno se va a dormir no tiene que comer mucho no tiene que comer casi entonces si alguien va a hacer ayuno intermitente que ahí tenemos que también se comprobó que pierden masa muscular ayunos de 16 18 horas si uno va a hacer ayuno intermitente tiene que hacer un muy buen desayuno y la última comida hacerla temprano pero no al revés la gente arranca tarde y termina tarde claro correcto te hago una pregunta sobre donde yo te descubrí te descubrí en inter en inter en instagram perdón en instagram que actividad llevas ahí que hacen en tu cuenta para que la gente te pueda seguir yo lo que hago ahora principalmente es lo que llaman talleres de alimentación correcto o sea tengo un curso o un programa donde lo que hacemos es enseñar a la gente a comer hablamos de de la proteína del desayuno de salud cardiovascular de la actividad física de cómo leer etiquetas de salud digestiva con también charlas en vivo para el ida y vuelta porque la prevención pasa por la educación el mayor problema que tenemos hoy el mayor factor de riesgo que tenemos hoy es la desinformación claro ¿cómo es para contarle a la gente cómo es tu cuenta tu instagram? lucas batilana salud lucas batilana doble t salud de larga doble t salud de larga a t t i ¿y dónde estás trabajando? ¿dónde llevas a cabo? ¿tenés un consultorio? ¿cómo es tu actividad? yo trabajo los días miércoles sigo haciendo emergencia a unidad coronaria en un hospital acá de la ciudad de Buenos Aires y teníamos todo un centro enfrente del hospital que hacíamos los talleres actividad física en la plaza con la pandemia pasamos a la virtualidad ¿dónde es? ¿qué hospital es? su bizarreta en Devoto ¿y ahí enfrente hacían ustedes la actividad? ah sí el de la esquina hay un café también en la esquina sí sí lindo linda zona ¿qué hacías? ¿ibas con tus pacientes a caminar o a correr o a entrenar en la plaza? nada gente gente que nos conocía y se iba sumando y llegamos a tener 150 personas ahí en la plaza y en los talleres de alimentación también estábamos llenos de personas hasta que vino la pandemia y bueno pasamos a lo virtual claro tal cual bueno te seguiremos consultando gracias Lucas fue un placer muchas gracias a ustedes gracias chau el doctor adiós el doctor Lucas Batilana es buenísimo véanlo síganlo arroba Lucas Batilana ¿qué te pareció Gonzá? muy interesante Macu la verdad la verdad que aprendí un montón de cosas y te diría que es uno para volver a llamar próximamente no lo vamos a empezar a llamar y si no lo vamos a molestar con los mensajitos vos tenés el celular de él así que chau no se salva de nosotros aparte es algo que uno nunca termina de aprender del todo como que todo el día todo el tiempo tiene que empezar a aprender cosas nuevas y es una boludez pero eso que dijo contera eso que dijo él de leer las etiquetas de lo que vas a comprar está la ley de etiquetado tenemos que un día hacer una nota sobre eso bien profunda todavía no creo que no se está aplicando pero es increíble porque uno a veces come yo que me empecé a cuidar empecé a mirar las etiquetas y por ahí lees no sé que dice jarabe no sé qué fructosa no sé qué son palabras que uno no entiende y que no sabe lo que es igual los consume es increíble totalmente hay que empezar a mirar y hay que empezar a aprender tenés mucha razón ya tenés una nota para la semana que viene hablemos de eso con algún especialista y si no yo te voy a dar algunos algunos nombres acá de Instagram que tratan muy bien ese tema bueno en un rato después de la pausa si querés o cuando haya un intermedio entre uno y otro de los invitados contame sobre la visita de la alcaldesa de Miami pero ahora tenemos comercial este ¿te parece? dale Macu dale ya volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicios más beneficios y excelente atención envía un whatsapp ahora al 1140462727 y asesorate para aprovechar tus aportes MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades envía ya un whatsapp al 1140462727 con MGN Salud todo es más fácil MGN Salud siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-7258-3 RENEM número 117924 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas más voz mejoramos la vida de los argentinos DESA energía que transforma sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podes mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria.com.ar en grupo arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR mirando al futuro desde 1951 OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, voy a presentar a este señor por segunda vez él ni sabe de qué estoy hablando pero el anterior invitado que yo pensé que era él también tenía ahí un nombre Lucas pero se llamaba Lucas se llama Lucas y es el doctor Batilana que estuvo recién con nosotros cardiólogo pero ahora lo tengo al publicista y director de la agencia de publicidad rap Franco Lucas es un capo y la verdad que vamos a hablar de publicidad después como cambió el mundo el 2020 con toda la pandemia y todo y que bueno qué podemos aprender de la publicidad de hoy vamos a hablar con Frank sobre eso Frank, ¿cómo andás? Soy Macu ¿qué decís? Buenas tardes Gracias Macu qué lindo escucharte qué lindo que me tengas presente y me presentes dos veces Te gustó esa Me encantó No, no había terminado la presentación y en forma precisa para no me querían interrumpir seguramente salió mi productor Gonza y me dice no pero no es Frank Luca sino que es el doctor Batilana así que bueno acá están dos veces la presentación ¿cómo andás? Hermoso bien bien acá a las corridas como no pie esta profesión constantemente pero bueno bien contentos contentos Contame ¿qué significa ser publicista? Tengo uno de mis hijos dos de ellos que estudiaron publicidad uno no se recibió estoy bastante enojadito con eso pero y el otro sí se recibió y está haciendo las cosas muy bien contame ¿por qué estudiaste publicidad? ¿y qué qué tiene que pensar un chico que estudia publicidad? ¿con qué con qué mundo se encuentra? Bueno a ver un poco mi historia con respecto a la publicidad tiene que ver con una cuestión familiar tengo un tío un hermano de mamá que era casi un hermano mayor para mí que trabaja en esto hace muchos años se llama Emilio Sesio es una persona bastante conocida en el ambiente y un poco en la época en la cual él estudiaba publicidad yo iba una semana dormía a los de mis abuelos entonces los veía a ellos estudiar a él su grupo y me usaban a veces de focus groups era chiquito tenía 6, 7 años y ya me empezó a parecer interesante y divertido toda esa cuestión de hablar desde el lugar de las marcas con mi abuela en esa época Emilio mi tío aparecía bastante en el show creativo y antes en el show del tío cuando estaba Buffy en esa época ahí se escuchan algunos ruidos de fondo estamos por ahí capaz que podemos mejorar esa situación no sé si vos lo estás escuchando o estás con manos libres no sé cómo sería yo estoy con unos airpods y tengo como el sonido cancelado para afuera pero intento intento improvisar algo menos de ruido bueno básicamente la historia está de de la publicidad bueno viene por ahí digamos yo me juntaba con mi abuela veíamos este programa con la idea de verlo a mi tío en algún momento que lo entrevistaban bastante seguido y bueno y eso me empezó a enganchar un poco con el mundo de las propagandas en ese momento como uno le decía y con la publicidad con las historias y bueno eso fue lo que me fue enamorando inicialmente digamos la publicidad tradicional y la verdad que lo tuve bastante claro desde chiquito desde esa época que era algo que me divertía me apasionaba me interesaba siempre más desde un lugar de la mirada creativa de la publicidad hasta que no está dentro del negocio no conoce las aristas de lo que es la profesión y bueno cuando terminé secundario me puse a estudiar y por suerte me enganché me gustó y bueno tuve la suerte de empezar una carrera en agencias varias durante los últimos 18 años más o menos ahí recién dijiste como se decía en esa época la publicidad y cómo es ahora cómo es el mundo de la publicidad de esa hora mira hoy la verdad que vinculado un poco a lo que decías de tus hijos y de hoy cuál es el driver o la motivación de un joven a estudiar publicidad que la verdad que estamos en un momento que es un cambio de paradigma yo creo que estamos transitando una época en la cual hay un límite muy difuso entre lo que es la publicidad lo que es el contenido lo que es el branded content lo que son los influencers los espacios las plataformas la verdad que hoy hay muchos muchos espacios y un lugar en el cual incluso estamos entendiendo en el caminar en el día a día cuál es el futuro de nuestra de nuestra profesión a ver lo que eran las clases de campañas lo que era la propaganda obviamente hoy está viviendo mucho en el ámbito digital pero bueno ahí hay como como diferentes cuestiones digamos de publicidad que se puede ultra segmentar digamos probablemente lo que yo vea no vaya a ser lo mismo que veas vos o lo que vea mi madre o lo que vea mi abuela esa capacidad que tenemos ahora de generar mensajes para diferentes audiencias para diferentes públicos y tener relevancia para cada una de esas audiencias es algo que la tele o los medios tradicionales no nos permitía creo que hay una evolución pero bueno también hay un montón de barreras digamos el adblocking la cantidad de personas que están expuestas a un mensaje el tiempo de atención que tiene la gente sobre la publicidad y sobre los mensajes también es cada vez más chico el storytelling cambió digamos cómo abordar una historia y el inicio el nudo el desenlace de una historia ahora tienen que ver con otras narrativas que están vinculadas más a las plataformas y a la visualización digital con lo cual cambió absolutamente todo y bueno parte de nuestra responsabilidad es estar ayornados y todo el tiempo siguiendo los acontecimientos y qué va cambiando en este universo qué interesante bueno varias reflexiones anoche comíamos un asadito con unos mirá mis hijos y sus amigos siempre me encanta ayer literalmente me colé porque viajó estaba viajando esta mañana uno de mis hijos entonces me fui a despedirlo y chicos que están vinculados con el mundo digital o sea básicamente con la publicidad digital y me hablaban un poco como claro porque vos hacían una diferencia entre los medios tradicionales que para ellos estaba yo más cercano a ellos televisión y radio por ejemplo y los medios digitales interesante como ahora la mayoría de las empresas tienen la mayor me parece es una pregunta también si tienen la mayor cantidad de presupuesto asignados a medios digitales uno por un lado y también el tema de las redes y todo lo demás y bueno un poco eso y veo la otra contraparte yo en el verano hice televisión en A24 y pensé que la televisión estaba venida un poco a menos y me di cuenta por lo menos en mi experiencia personal que no fue así o sea al contrario te diría que fue una explosión a mí el Instagram me creció el doble por ejemplo en la calle al otro día me empezaron a saludar inmediatamente a recordar en fin hay como una cosa yo pensé que sinceramente las redes le habían ganado bastante terreno a la televisión pero no fue así ¿cómo lees toda esta situación? bien ahí hay un punto interesante vos igual de todas formas yo te sigo en tus redes Macu y sos una persona que más allá de venir de los medios tradicionales te fuiste adaptando y fuiste entendiendo la narrativa de cada una de las redes y te mueves bastante bien en eso y ahí bueno está bueno y por eso está en cada uno mantenerse ayornado y actualizado en lo que es la plataforma hoy la verdad que la mayoría de las compañías están mirando su presupuesto hacia digital año a año el presupuesto alocado a digital o que las empresas invierten en digital va creciendo hoy está en la balanza en la mayoría de las compañías está por sobre los medios tradicionales hay algunas compañías como laboratorios que consumo masivo etcétera que todavía siguen necesitando de la tele y de los medios más tradicionales como herramienta porque tiene un público mucho más abierto y con una audiencia mucho más digamos transversal popular tal cual y bueno quizás el resto de productos digamos como tus hijos que están en el rubro de indumentaria y tener ese tipo de productos que tienen un segmento mucho más claro para ese tipo de productos es mucho más rentable y mucho más efectivo pautar en digital obviamente en términos económicos es mucho más barato correr una campaña en Instagram que tener un segundo un microsegundo en tele incluso de cable o tener un billboard en vía pública pero a la vez creo que es mucho más efectivo y en términos de hablar con audiencias más vinculadas a lo que se llaman los millenials o ni siquiera te digo centenials porque digamos probablemente la gente que te haya reconocido en la calle a partir de la televisión en la tele nada más que ver con un público millenial para arriba que un chico de 12 totalmente entonces creo que el millenial está en eso en las necesidades de cada producto de cada marca y con qué audiencias se tienen que vincular pero la bueno de esto que decís Frank estamos hablando con Frank Lucas publicista perdón sin ese Luca publicista Frank es muy interesante esto por ejemplo yo le cuento a la gente mis hijos fabrican buzos y ropa con dos amigos en una empresa que se llama undefined o sea que significa indefinido entonces cada vez que me voy a comer con Juan nos gusta comer mano a mano y charlar yo aprendo mucho de él y él me escucha mucho de toda mi carrera y todo lo que he hecho y aparte somos padres e hijos por supuesto pero lo que digo es yo le dije un día te están cagando ¿por qué? porque la publicidad de undefined a mi Instagram no me llega y me dice no, no te va a llegar porque no está segmentado contanos la segmentación esa tan interesante anoche en el asado que estuve con mis hijos y amigos uno de los amigos es el que maneja esa empresa que como vos ahí como en rap que manejan toda la parte de así de publicidad digital etcétera y le digo che ¿cuándo voy a ver? no, nunca vas a ver porque se segmenta para edades y para target que duro que te hayan dicho eso que te hayan dejado afuera pero bueno pero aprendan ¿entendés? es como dijiste vos en el principio de la otra respuesta yo estoy tratando de aprender mirá lo que hice en televisión perdón y no te olvides la pregunta que te formule es yo les dije a la chica de América che pero contratemos a alguien que sepa de tecnología bueno así lo llevé a Gonzalo y lo pusimos ahí a hablar sobre tecnología pero ¿qué hacía yo? en los cortes decía che en el corte me voy a meter por mi Instagram salgo en vivo mírenme ahí y tenía que yo capaz que 5.000 personas mirando el corte y en el corte no hacíamos nada decía hola ¿qué tal? ¿entendés? o sea yo quería vincular las redes con la televisión y ahí es cuando se hacen cosas interesantes o al menos divertidas esos experimentos de unir lo virtual con bueno con otros canales de comunicación o con o unir el offline con el online ahí hay experiencias que están buenas y que la gente las valora la gente le gusta el backstage vivir ver qué pasa pero volviendo un poco a la pregunta en términos de segmentaciones y cómo funciona un poco toda esa mecánica a través de las plataformas la verdad que lo que pasó a partir de Facebook y Google fue game changer total cambió la industria y no es ninguna novedad lo que cuento pero digamos un poco para la gente que no está tan metida en esto lo que te permiten las plataformas cuando hablo de Facebook hablo de Facebook Instagram obviamente hoy es meta la compañía pero bueno la herramienta de segmentación funciona de una manera muy interesante digamos se puede direccionar un mensaje a un target etario un rango de edad específico un sexo específico intereses asociados específicos y a partir de construir esa persona ideal que vos querés que consuma o que interactúe con tu marca las plataformas te dan automáticamente una audiencia que está relacionada con esos intereses y con esas características de vos que estás en tu target con lo cual eso permite ser mucho más asertivo en la comunicación vincularte con personas que realmente puedan tener interés en lo que vos comunicás hacer que tus presupuestos también sean performen mejor y generar savings y ahorros y ser mucho más asertivo en lo que uno comunica con lo cual también esto de estar tan hiper segmentados y tener la comunicación tan 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 targetizada tan apuntada a la persona en particular también lo que hace un poco a veces y genera a mí un dilema es hablamos tanto de la grieta en un montón de cuestiones de nuestra vida que también un poco hasta la publicidad de los contenidos y los algoritmos trabajan a favor de esa grieta yo voy a ver algo que me interesa a mí y no voy a verlo que no me interesa y no me va a llegar y eso un poco a veces también puede llevar a las personas a un lugar de aislamiento o correrte de algunos lugares que te pueden llegar a interesar potencialmente pero no estás en el target ahí me estoy poniendo un poco filosófico y quizás no estoy yendo pero bueno hay ahí también en la tecnología y en la data a servicio de la comunicación mucho que estudiar y mucho también de entender no solamente de los números fríos como vincularnos con las personas sino también como realmente interpretar esos números esa información y no dejar afuera a no sé a un macu a un fran que yo probablemente etariamente quede afuera de donde fine pero me parece súper interesante la propuesta y lo que hacen pero bueno digamos es también el doble filo de esto de trabajar tanto con la data digamos hay un desafío muy grande en cómo interpretar esa información y hacerla jugar a nuestro favor totalmente bueno dos halagos muy grandes que me han hecho de la firma de mi hijo o de mis hijos and the fine uno fue tuyo que yo te respeto y te valoro un montón lo bueno que sos en tu trabajo y otro es de Carlitos Bacchetti que un día le dije che mira esta firma y me llamó a la media hora y me dijo son unos genios ¿quiénes son? Carlitos Bacchetti nada más y nada menos así que cuando le conté me dice no lo quiero conocer tenemos que salir a comer no me encanta y viste los chicos te imaginás yo si hubiera tenido un viejo que me sentaba con Bacchetti lo amaba para siempre ¿me entendés? o con el gordo con el agullo o con vos totalmente bueno yo estoy disponible cuando quieran invitarme a comer un sushi ahí o a lugares increíbles que van te tenemos súper en cuenta y vas a ver me va a encantar que conozcas a los chicos que están llenos de sueños y están con muchas realidades lo están haciendo bien te hago la última pregunta ¿qué empresas estás teniendo? ¿quiénes están invirtiendo? ¿ahí en RAP? ¿cómo es el negocio que estás llevando a cabo y qué año cómo te está tratando este año tan difícil para los argentinos? pero no sabemos en particular para cada una de las empresas cómo les está yendo bien RAP por suerte estamos teniendo un excelente año yo hace dos años y medio más o menos estoy al frente de la operación de la agencia en Argentina tuvimos la suerte porque a veces hay algo de viento de cola y hay algo de ficción obviamente pero bueno tuvimos un crecimiento muy grande estos últimos dos años pasamos de ser 70 personas 650 estamos abriendo mercados trabajando mucho para Latam para Chile para Uruguay Paraguay el Caribe Perú Colombia la verdad que más allá de los proyectos locales estamos trabajando mucho para afuera que bueno en un contexto como el nuestro digamos dólar etcétera el off-roaring es una buena oportunidad de negocios trabajar para otros mercados dentro de nuestro carter de clientes digamos nuestro cliente más grande es Mastercard dentro de Argentina pero trabajamos para laboratorio Pfizer para Mercedes Benz para bueno Vago tenemos bueno menciono Vago porque sé que vos ahí tenés una buena relación también si tengo una relación también y hago los los vivos los hacemos junto a Vago Más tal cual tal cual bueno la verdad que tenemos una cartera de unos 10-12 clientes en Argentina muy interesantes y por suerte estamos desarrollando diferentes áreas de servicio dentro de la agencia digamos cuestiones como la data como los medios como la creatividad que bueno según nuestra visión tienen que trabajar en un proceso integrado para estar alineados a la comunicación de hoy digamos las necesidades que tienen las marcas hoy y cómo vincularse con las audiencias que es un poco lo que fuimos hablando durante estos minutos que es un poco la propuesta de valor de RAP digamos la data como driver de la creatividad y a la data como también análisis del negocio constante en busca de mejorar nuestra performance y de mejorar la comunicación y hacerla cada vez más asertiva y con el fin primero y fin último de hacer nuestros clientes vender más que creo que en un punto la publicidad se había olvidado un poco de eso que es la razón de ser de una agencia y yo creo que estamos volviendo un poco a esas raíces así que es un poco lo que es RAP y estamos súper contentos de esta realidad que estamos viviendo Frank te mando un abrazo te felicito por tu laburo saludos ahí en la empresa y nos volveremos a encontrar y gracias por seguirme tan activamente y debes ser de Vélez porque te vi con tu hijito en la cancha de Vélez sí, sí hincha de Vélez fanático ayer estuvimos ahí en la cancha sufrimos un ratito pero bueno terminamos ganando así que ilusionado con la Copa Libertadores y bueno nada Macu gracias por este espacio por charlar la verdad con placer y estamos ahí al habla ¿vale? estamos al habla y bueno aguante el martín entonces te mando un abrazo fuerte vamos arriba abrazo grande chau chau Frank Luca publicista mirá vos hincha de Vélez fanático ahí lo sigo en Instagram y lo vi con una fotito con su hijo así que bueno tenemos comerciales nos estaría faltando de los seguramente a Silvina Martínez ya no la estamos encontrando así que está el enólogo Jorge Ricchitelli que tengo mucho interés y muchas ganas de hablar con él vamos a ver si lo podemos enganchar y Damián Martínez Lightu que es un especialista en relaciones públicas en PR como se dice a nivel internacional o sea PR Public Relations y maneja la empresa Feedback así que vamos con comerciales y volvemos con alguno de los dos o de los tres ya volvemos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedes podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 23 53 Hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vago Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vago Más Más Voz impulsamos el desarrollo del país DESA energía que transforma Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podes mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor mirando al futuro desde 1951 Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, ahí estamos vamos a conversar con un amigo y a quien le quiero preguntar es especialista en relaciones públicas en Piar de hecho es el director de Feedback una gran empresa de relaciones públicas de la Argentina que buscan las empresas y básicamente después de saludarlo a Damián le quiero preguntar qué es o sea, digamos una empresa dice, bueno vamos a hacer relaciones públicas che, nosotros no la hacemos le vamos a dar esta responsabilidad y vamos a contratar una empresa que son especialistas en hacer esto bueno, de eso quiero hablar en principio con Damián Martínez y tú que está en línea hola Damián ¿cómo andás? Hola Macu ¿cómo te va? ¿tanto tiempo? ¿todo bien? bien, ¿y vos? todo muy bien todo muy bien escuchame, hablé con un amigo tuyo recién con Frank Luca acabamos de cortar con él gran amigo espectacular un gran un gran publicista que yo admiro mucho que conocí debido a nuestra actividad ahí dentro de de la empresa de Interbrand y este y está haciendo un trabajo espectacular ¿no? así que bueno pero primero que te quiero sí, perdón no, no, no te reafirmaba que sí que está haciendo un laburo espectacular Frank sí, un capo escúchame ¿qué estudiaste vos? sos administrador de empresas ¿qué es lo que estudiaste? no, yo estudié relaciones públicas en la UAD y después hice una maestría en comunicación en la Universidad Austral ah, mirá vos mirá vos y cómo empezaste cómo es porque a ver lo que yo planteaba recién es que no sé cuántos años hace que hay un auge de las grandes corporaciones o empresas de tener su departamento fuera de su empresa de relaciones públicas o sea de contratar un servicio especializado en relaciones públicas sí, mirá yo creé armé feedback hace 24 años y en aquel entonces éramos pocas consultoras que nos dedicamos a esto hoy en día hay más de 300 consultoras que se dedican a dar el servicio de PR y básicamente esto se da porque en las compañías en vez de tener lo que se llaman el headcount que digamos son los empleados adentro la verdad prefieren tener una estructura más chica y estar soportados de alguna manera y con apoyo de una consultora externa porque en definitiva ellos también se ahorran un montón de costos de no tener un plantel fijo que tiene que ver con cargos sociales beneficios etcétera etcétera dijiste una palabrita ahí soportados que es por soporte porque exactamente pueden tener otra lectura sí, sí, sí de darle soporte al departamento interno de relaciones públicas de las empresas es decir nuestros clientes todos tienen un departamento interno pero que es chico y muchas veces somos nosotros un gran equipo que atendemos de alguna manera el día a día que ellos necesitan el otro día tuve una reunión con una empresa y cuando hablamos de relaciones públicas prestaron mucha atención ¿qué es lo que pide una empresa? ¿qué es lo que le piden a ustedes ahí en feedback una empresa? o sea ¿cuál es el trabajo? ¿cuál es el plan de acción que llevan ustedes a cabo con empresas grandes o empresas importantes? a ver entre varias cosas que nos piden pero las dos que más nos piden es que necesitan ser más visibles ante la opinión pública y tener una mejor imagen ante la opinión pública y en algunos casos nos piden un poco blindarles un poco la imagen ¿no? algunas compañías que están en rubros un poco más complicados lo que quieren es generar relacionamiento con diferentes líderes de opinión como para quedar cuidados ante alguna situación de crisis ¿no? eso es por lo que generalmente nos llaman pero después en el día a día te vas dando cuenta que las necesidades pueden ser otras ¿no? que más allá de la visibilidad empiezan a darse cuenta que necesitan generar contenido que bueno con el auge de las redes sociales necesitan que sus marcas aparezcan de alguna manera en las redes sociales todo el tema de los influencers etcétera etcétera pero generalmente nos llaman y nos dicen mira el problema que tenemos es que necesitamos aparecer más y que nos conozcan más ese es como cuando vos vas al médico clínico viste y decís bueno me duele la rodilla pero después te manda un especialista y en realidad el dolor de rodilla viene por otro tema y se abren como un montón de puertas nuevas para nuestro trabajo que van desde visibilidad hasta manejo de crisis hasta influencers hasta generación de contenido claro interesante o sea que una de las cosas que planteaste primero es que ustedes tienen una relación con líderes de opinión que por ahí a las empresas les interesa mucho eso bien para un tema social un tema laboral o bien para un tema de crisis por ejemplo y sí sí porque depende de la necesidad de cada empresa muchas veces lo que puede ser un líder de opinión en algún caso puede tener que ver recién vos planteabas el tema ¿no? de qué es lo que buscan las empresas muchas veces lo que buscan las empresas es visibilidad y relacionarse de cierta manera en donde quieren mostrarse como buenos empleadores lo que es marca empleadora hoy está muy en auge ¿por qué? porque la realidad es que cada día cuesta más conseguir buenos recursos entonces de ese modo necesitan mostrarse y ser sexys para ser una marca empleadora hace años digamos cuando vos vos tenías una masa laboral para contratar y la verdad que hay un hay un gran problema en el mundo no solo en la Argentina de que después de la de la pandemia cuesta encontrar buenos recursos entonces hay muchas empresas que dicen necesito hablarle de alguna manera a un potencial empleado mío y de esa manera es que buscan nada mostrar los beneficios de trabajar en esa empresa lo bueno que es trabajar en esa empresa etcétera hay muchos rankings que son publicados de las empresas que mejor los mejores empleadores de la Argentina exactamente exacto exacto entonces muchas veces no es que solamente dicen bueno te contrato para que hables con periodistas sino muchas veces es la problemática es más allá de hacerme ver me quiero mostrar como una buena marca empleadora en algún caso y esto se da un montón la verdad tal cual que interesante así como los candidatos te paso a otro tema pero así como los candidatos se vinculan de la política se vinculan con agencias de publicidad bueno acaso vos trabajaste hace poquito con Agulla Bacetti ellos lo hicieron con varios políticos te pregunto los partidos políticos o los políticos en particular ¿se vinculan con agencias de reacciones públicas? sí totalmente y hay agencias como muy especializadas en trabajar el tema de comunicación de los políticos particularmente nosotros en feedback es algo que nosotros tratamos de evitar por una decisión digamos propia de que preferimos trabajar más con el mundo corporativo que con los políticos que son una raza especial pero sí es súper interesante el trabajo que hay para hacer y hay algunas agencias que específicamente trabajan con partidos políticos o con candidatos y hacen comunicación política acá le voy a preguntar a mi amigo Damián no al director y creador de feedback sino ¿qué ves en el ambiente político en los candidatos en Milley en Macri ¿cómo estás viendo esas posturas personales con respecto a la campaña que se viene que se avecina para el año próximo? y antes que nada digamos un mercado que cambia constantemente que a pesar de que falta un año y medio un año y medio en Argentina es una eternidad y que el escenario cambia todos los días y que depende mucho de de qué es lo que pasa en el día a día puntualmente con con la designación de Massa bueno correcto te iba a decir eso si le va bien a Massa que más allá que nos va a ir mejor a todos él se queda medio como en una buena posición como hubiera sido si Scioli continuaba ¿no? y le iba bien exactamente exactamente y esto tiene que ver mucho con con los resultados y qué es lo que le pasa en el día a día a los argentinos yo personalmente más allá de los gustos políticos ojalá que a Massa le vaya bien pero para que nos vaya bien a todos los argentinos ya llega un punto en donde uno como ciudadano dice bueno no sé que sea el que sea pero que sea un político que realmente su discurso y su storytelling que está tan de moda la palabra después tenga que ver con el story doing con lo que hace digo porque en las promesas todo es bárbaro vamos a cumplir vamos a hacer esto después el problema es que en los hechos hay un hay un desfasaje tremendo entre lo que prometen y lo que hacen y la verdad creo que estamos en un momento muy 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 delicado en donde hoy hoy miraba en Twitter ¿no? este que ahí todo el mundo a todo el mundo le dan con un caño son muy ácidos y yo pensaba digo creo que llegó el momento en donde uno se tiene que sacar la camiseta de los gustos políticos propios y pensar en el bien de París porque la verdad que no tenemos mucho margen ¿no? totalmente esto me parece yo siempre lo relacioné yo soy de Racing vos sos fanático de Boca esto digo el político que viene a ser candidato a presidente de un club quiere que su club pierda porque está otro político que es presidente o otro tal cual que le vaya mal es presidente entonces yo me veo acá en una situación parecida si yo fuera Larreta Macri Millet etcétera estaría deseando que a Massa le vaya mal pero a la vez si le va mal a Massa nos va mal a todos sí yo a ver particularmente de nuevo y posición personal creo que que nada que los políticos piensan mucho en ellos y poco en la gente y la verdad si nosotros fuésemos un país que funciona hace años y que no hay pobreza y que la salud anda bien y la educación anda bien lo puedo entender pero la verdad es que mira yo hace 24 años que creé feedback y es de en los 24 años es de los momentos en donde sinceramente estoy como más preocupado por lo que pase digo porque la verdad en definitiva ellos están en una rosca política y una pelea política interna que al final los únicos que nos jugamos somos nosotros tal cual podrás definir en un minuto el fenómeno Milley porque después tengo que cortar porque viene Jorge Ricchitelli grandes vinos grandes vinos claro el otro día me encontré con Jorge comimos juntos y ahora después de vos vamos a hablar con él pero grandes voy a hablar de vinos que sé que es otra de tus pasiones totalmente y volviendo a tu pregunta creo que opciones como Milley o figuras más nuevas nada responden también un poco a esto de que la gente se cansó de la vieja política de promesas y de hacer poco con lo cual bueno hoy leía que en un diario decía que en una encuesta que Milley podría ser como el segundo y bueno entonces digo eso responde a que la gente ya no le cree más a los políticos y busca nuevas opciones y esto lo hemos visto en otros países en donde terminan como presidente gente que no venía de una carrera larga de política así que me parece que está bueno que la gente se anime a buscar nuevas opciones también totalmente exacto lo daba hoy Clarín que Milley estaba segundo en la opinión de la gente que llegaría hipotéticamente si fuera ahora llegaría sería la segunda fuerza más votada exactamente Damián Martínez la y tú qué pasa con Boca y recién hablábamos con Franquito de Vélez de Vélez está contento está contento estaba en la cancha sí estaba en la cancha estaba en la cancha lo vi lo vi en su Instagram bueno te deseo lo mejor un abrazo fuerte y nos estamos viendo Damián un abrazo y nada nos estamos viendo pronto gracias felicitaciones por lo de feedback abrazo gracias un abrazo chao Macu chao Damián Martínez la y tú el creador y el mandamás de feedback contame lo de hasta que llegue Richiteli si es que lo encontramos espero que sí contame Gonzalo de la alcaldesa de Miami me escucha Macu perfecto bueno sí la alcaldesa de Miami de Miami Dade en realidad porque es uno de los 67 contatos de la Florida Daniela Levine se juntó con Malena Galmarini la presidenta de AISA y bueno las dos líderes mujeres intercambiaron varias situaciones entre ellas por ejemplo bueno distintas temas tecnológicos para mejorar la calidad del agua la pureza del agua claramente y las dos coincidieron en situaciones como por ejemplo la racionalización del agua recordemos que hace un par de años atrás se decía que la próxima guerra iba a ser por el agua ¿te acordás Macu? sí total por el agua dulce sí ambas coincidieron en eso que es racionalizar el agua cuidarlo más la gente creo que hay que empezar a concientizar lo que está pasando ahora con los subsidios aunque por ahí es algo medio abrupto para algunos también nos enseña a racionalizar el agua a cuidarlo más a valorizar más cada gota de agua que gastamos exactamente bueno buena visita a ver recién le preguntaba a Damián mientras esperamos a Ricitelli a Damián Martínez que es hincha de Boca como estaba Boca Rossi no está arreglando o sea que Boca se quedaría sin arquero en los próximos meses ¿no? y yo te diría que como está Boca una semana es como Boca es más o menos como el país todas las semanas tiene un día menos de paz ¿no? porque es un problema distinto es tremendo lo que pasa es que Riquelme fue un gran jugador pero es un desastre como dirigente o sea la verdad que es un dirigente caro porque tiene todos sus amigos que cobran miles de dólares pero le dicen que no a subirle salió lo que está ganando hoy Rossi gana un millón y medio de pesos sí creo que había pedido una mejora bastante importante pero bueno comparado con lo que le dio Rossi a Boca que me parece que ha sido si no fue el mejor el jugador más importante del último semestre le pegan el palo porque cuántas series ganó gracias a los fue el mejor y decir que no agarró el último penal contra el Corinthians que si no si no chao si agarraba ese penal Riquelme se tenía que arrodillar y le tiene que dar la plata que le pida el representante olvidate aparte Rossi sabe que es un jugador pretendido por otros equipos y por eso el precio pasa que hoy en día el mercado argentino es muy difícil de competir vos fijate si miramos los últimos jugadores de fútbol argentino de equipos como Banfield o argentinos que en otros momentos vendían afuera hoy en día el mercado más elegido es Brasil exacto exacto fíjate perdón te hago una una salvedad hoy en la primera o segunda entrada tuya hablaste del técnico portugués de talleres de Córdoba y eso es una excepción porque Córdoba está manejada por una asociación por una sociedad cuyo presidente estuvo viviendo en México es una especialista pero en Brasil y ahora te permito que vos te explayes hay varios equipos caso Palmeiras que tienen Flamengo lo tuvo portugueses también y tienen muchos dólares para comprar muchos jugadores caso el chileno que está ahora en Flamengo el 2 del Flamengo que no me acuerdo cómo se llama que también jugó en el Chelsea jugó en el fútbol en inglés y bueno y todas las figuras que están teniendo bueno el que vos nombrás era Arturo Vidal que es uno de los jugadores más importantes de Chile en los últimos 10 años que recaló en el Inter jugaba en el Inter recaló está jugando actualmente en el Flamengo para que lo tengo a Ricci Telli no para de ganar plata Vidal cuántos años hace que está es para cuando se siente en la Ferrari y la rompa de nuevo que de millones debe tener Vidal sí tremendo dame un segundito que lo tengo al mejor enólogo del mundo hay que saber año 2012 y toda esa experiencia que hoy vuelca para asesoría para grandes bodegas como Dante Robino por ejemplo ahora o para su propia bodega con su hijo Ricci Telli y es Jorge Ricci Telli que está en línea hola Jorge soy Macu qué decís buenas tardes cómo te va Macu buenas tardes qué lindo la pasamos el otro día yo te agradezco la atención hermosa noche realmente hermosa noche una noche preciosa y tener tu presencia y tu experiencia tus charlas tus anécdotas fue una noche inolvidable para mí te lo quiero contar sí realmente fue muy lindo fue un ambiente muy hermoso buena comida buenas amistades así que más no se podía pedir que estaba todo muy lindo mirá ya que te tengo ahí para después saltar a vos y a tu inmensa carrera preguntarte bueno los vinos de Dante Robino vos qué haces ahí sos asesor de esa bodega ¿no? sí yo soy asesor enológico de la bodega hay un equipo joven en tecnología son cinco muchachos muy jovencitos con una enóloga que es muy capacitada pero bueno que yo los estoy asesorando claro y que como asesor qué cosas no pueden dejar de o sea qué cosas ves eso cambia añada tras añada o son o son enseñanzas que que se dan siempre por más que una añada sea diferente a otra no normalmente yo hace cuatro años estoy con ellos y vamos viendo los trabajos o sea yo le paso mi impronta de trabajo yo lo conversamos lo discutimos y después bueno la que toma la decisión es la enóloga yo simplemente asesoro la forma de hacerlo pero ella toma la decisión de cómo hacerlo qué interesante yo ahí en tu en la presentación tuya recién jorge hablaba que en 2012 fuiste el mejor enólogo del mundo trabajaste creo más de 25 años en Norton como jefe enólogo fuiste ascendiendo hasta llegar a esa posición ahora me contarás pero cómo fue que nació tu amor por y tu pasión por el vino qué sé yo yo desde chiquito yo estaba yo nací en una bodega prácticamente que a lo mejor vos te acordás Gargantini sí cómo me voy a acordar mira bueno el tinitín y todo esa bodega bueno yo mi papá era mecánico y trabajaba en la bodega y yo yo andaba entre los entre los tanques las piletas y los toneles de la bodega o sea que cuando ya me hice mayorcito ya sabía cuál era mi destino mira vos me mandaron al colegio de cura dentro del medio acá en Mendoza y bueno ahí estudié enología y me recibí y mi primer trabajo fue en Gargantini ah mirá volviste como enólogo a Gargantini volví como enólogo a Gargantini y y bueno y ahí estuve poquito estuve seis años y me fui a trabajar no sé si te acuerdas bueno sí Echar Echar Sí Echar te fuiste a Salta entonces te fuiste a la bodega Echar Echar en Salta y ahí tuve catorce cosechas trabajando enólogo principal ¿Cuándo Echar fue Echar? en ese momento Echar era primerísima línea ¿no? Cuando Echar era Echar cuando estaba Arnaldo cuando estaba el Moro cuando estaba Sergio cuando estaba manejada por la familia Echar claro claro cuando cuando entra Cusenier después yo en ese mismo año yo me vengo para Mendoza contratado por Norton ¿y quién de quién era Norton en ese momento? ¿quién había comprado? Bueno yo entro con la era de Santos en ese tiempo Norton ah de Ricardo Santos ¿no? con Ricardo Santos un señor y yo entro con la nueva la nueva gestión de Swarovski de los austriacos los austriacos ¿y ahí entraste vos directamente como enólogo jefe Jorge? sí yo ahí venía ya como con pergamino ya venía como enólogo principal claro metiste 12 o 13 temporadas de un alto nivel en Salta sí ahí estoy fue muy lindo en Salta casualmente el domingo me estoy yendo por allá ah que lindo ¿y a dónde vas a ir? ¿y a dónde vas a visitar? no no voy a ver a mis amigos y a visitar todas las bodegas ya son son 5 o 6 bodegas que que todavía está muy lindo ahí la vez pasada hablé con Alejandro Pepa que está en el Esteco también muy rico vino Alejandro lo voy a ver seguro porque vive enfrente de la casa de un amigo mío y lo veo siempre muy bien ¿cómo cambió el mundo del vino? estás en Mendoza trabajaste gran parte de tu carrera en Mendoza excepto estos años que decís en en Salta ¿cómo cambió ese vino entre la industria a granel y el vino más fino de Mendoza? ¿cómo fue ese paso? no, mira qué sé yo yo no lo viví demasiado con el vino a granel porque si bien en Gargantini teníamos la parte de vino a granel teníamos una buena línea de vinos finos en botellas te estoy hablando de los años setenta y cuatro setenta y cinco yo cuando ya entro en Mendoza ya trabajo con Mendoza en los cogotudos de Echar privado y el cafayate todos los vinos de alta gama de alta gama ahí viene Solán viene Solán como asesor mío fíjate cómo son las cosas Solán me asesora a mí durante cinco años exclusivos en Echar Michel Roland ese Solán y bueno ahí estoy hago mi casera de tecnología ya prácticamente con vino fino en una bodega exclusiva de vino fino después entro a Norto y bueno en Norto no salía un litro de vino sino estaba embotellado claro poco el volumen que yo manejé pero sí el paso ha sido muy lindo o sea la energía fue creciendo la gente empezó a entender que había que trabajar con calidad para llegar a vender en el exterior esos fueron los cambios fue en el año ochenta y pico ochenta y ocho ochenta y nueve ahí se empezó ya a hablar en serio de exportación y bueno esa fue un poco la síntesis de Norte claro mirá que curiosidad yo vivo donde María Sinclair acá en Palermo y voy a un gimnasio que queda donde quedaba el edificio de Chart ahí estaba tengo entendido que ahí estaban las oficinas de Chart en Godoy Cruz entre Libertador y Seguí era muy muy linda muy linda ah mirá venías ahí me imaginé porque yo ahora cuando termino me voy a correr ahí me voy a correr ahí y se me vino a la cabeza lo de Chart y el edificio ese son unos lindos recuerdos don Marco me imagino me imagino Jorge ustedes a ver te quiero hacer dos últimas preguntas porque tenemos que cortar después ya terminamos pero ¿qué sentiste cuando te eligieron el mejor enólogo del mundo? ¿cómo fue eso? ¿lo sospechabas que te iban a elegir? ¿cómo fue eso? sí un poco no es que lo sospechaba porque es un proceso que lleva donde te eligen entre cinco enólogos que estaban postulados una terna yo ya sabía que estaba en la terna era con un español y con un italiano y bueno qué sé yo para mí ya ser nominado para ser y sí para mí ya terminaba mi historia nunca pretendía que iba a ganarle un americano un francés así que bueno voy a darte una idea yo estaba en salsa ese momento viajando paseando y ahí me entero que había sido seleccionado o sea fue una cosa espectacular con todos mis amigos con todos mis amigos fue fantástico realmente fue muy lindo lloraba lloraba como poco claro me imagino qué emoción qué emoción y te cuento y te cuento el lugar donde donde me dieron el premio yo le digo la Casa Blanca de Nueva York porque me lo dieron en la biblioteca pública de Nueva York ¿entiendes? qué impresionante qué impresionante eso era ante mil personas mil tipos habían ahí qué barbo aparte estaban todos tus colegas y había gente muy especializada me imagino habrá sido una noche espectacular pero de todo el mundo había entregado varios premios muchos muchos premios no sólo el mío el mío era el enólogo pero entregar los de Sommelier la mejor bodega el mejor empresario o sea eran qué barbo Jorge para y explícame cuando te dieron o sea cuando te enteraste que estabas en Laterna estabas en Salta y cuando te enteraste ¿cuánto pasó entre ahí entre ese momento y el momento en que te dicen que lo ganaste? bueno es que había que viajar había que viajar y ir a la fiesta ah vos te enteraste allá en ese mismo momento claro porque iban los tres los tres que estábamos seleccionados y vos estábamos en la fiesta claro te habrán las piernas si te habrán puesto las piernas date una idea yo iba con toda mi familia logré que fuera en todo empezamos yendo con tres y terminando siendo los cinco fue muy bonito una cosa muy bella o sea ahí uno entiende cuando vemos los Oscars que te pone la cámara y te dice el ganador es Jorge Riccitelli me imagino lo que habrá sido es que eso para uno no lo hubo era el Oscar no había otra historia era el Oscar tal cual tal cual Jorge para mí fue un placer enorme conversar no tenemos más tiempo si te prometo o sea te digo que te voy a llamar para hacer un vivo junto si querés a tu hijo los tres podríamos estar me encantaría hablar con ustedes visitar nuestra bodega si voy a ir a visitarte pero por supuesto pero antes yo voy a hablar con tu hijo después te voy a pedir el contacto de él para armar un vivo y conversar con estas dos generaciones entre vos y tu hijo que es maravilloso lo que están haciendo te comprometo dale por supuesto Jorge un abrazo fuerte que pases un lindo fin de semana gracias otro para vos y también que tengas una linda semana chao y suerte en Salta porque mirá que Salta te da buenas noticias a ver si te dan si te dan otras noticias más bueno te mando un abrazo un abrazo un abrazo para vos también chao chao Jorge Ricchitelli maestro de los maestros aquí conversando yéndonos hoy de este programa que tuvimos una linda no salió Silvina Martínez así que por ahí capaz que la semana que viene la podemos encontrar gracias a Javier Martínez ahí me está diciendo de cerrar gracias Gonza gracias Macu un abrazo fuerte y ahí empezamos 0-4 estamos terminando casi y ya 0-4 mandamos un abrazo fuerte gracias a ECO Medios gracias a Javier Martínez gracias a Gonzalo Benítez Cruz en la operación técnica gracias a nuestros invitados y a todos ustedes decirles que nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas aquí en AM 1220 o en Ecomedios.com chau chau gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios y y y y y y y y y Gracias.